Bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a configurar una tarea dentro de nuestro espacio en plataforma. Lo primero que tenemos que considerar es la revisión de nuestra guía de aprendizaje adaptada. Recordemos que si en nuestras clases presenciales nosotros le poníamos a nuestros alumnos una actividad donde ellos tuvieran que investigar sobre un tema y después reflexionar al respecto, lo podemos seguir haciendo, solo que ahora traducido a un entorno virtual. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Pues una tarea en donde ellos puedan entregar una evidencia de su desempeño. Habrá que diseñar la actividad con todos los elementos que nos solicita nuestra guía de aprendizaje adaptada. Una vez que tenemos diseñada nuestra actividad, la pasaremos a la plataforma. Se había abordado ya en videos anteriores los pasos a seguir para configurar una tarea, sin embargo, lo repetiré nuevamente. Activamos primero la edición. Después, ubicamos en nuestra materia el bloque de formato de actividades y duplicamos la correspondiente a la tarea. Expandimos el bloque donde irá la actividad y ubicamos esta copia en el lugar correspondiente. Una vez que está donde la necesitamos, damos clic al botón Editar y Editar Ajustes. Se abrirá una nueva pestaña en donde podrás configurar la tarea. Primero, nos pide un nombre que encontramos en nuestra guía de aprendizaje como Actividad 1.2 TICS en México. En mi caso, este es el nombre que yo le asigné, pero deberás de incluir el nombre que tú le hayas asignado a tu actividad. Después, nos pide el objetivo, instrucciones, recomendaciones y fecha de entrega. Todo esto ya lo tenía en mi guía de aprendizaje adaptada una vez que diseñé la actividad. Lo único que tendré que hacer es copiarlo y pegarlo. Ahora bien, en los siguientes bloques es en donde debemos de prestar atención. La disponibilidad se refiere al periodo en que la tarea estará abierta. Por ejemplo, si yo encargué la tarea el lunes de la primera semana de clases, eso significa que la tarea la podrán entregar desde el lunes 8 de junio del 2020. En la metodología que yo establecí en mi guía de aprendizaje adaptada, menciona que las actividades se abrirán a las 7 de la mañana, por lo que configuraré esa hora dentro de mi actividad. En mi guía de aprendizaje, yo puse que la fecha límite de entrega era el miércoles, por lo que aquí también deberé de configurar esa fecha de entrega, que sería el 10 de junio. Igualmente, en la metodología de clase, yo establecí que todas las actividades se entregarían a las 23.55 horas. La fecha límite se refiere a que a partir de esa fecha, el alumno ya no puede entregar la actividad. ¿Qué quiere decir? Que si yo deshabilito esta opción, el alumno puede entregar todavía la actividad. Simplemente le aparecerá un mensaje que dirá que la entrego tarde. Si yo la habilito en la misma fecha que mi fecha de entrega, el alumno ya no podrá subir ningún tipo de actividad después de la hora y el día asignado. En el siguiente bloque de tipos de entrega, podemos decidir si queremos que el estudiante suba un archivo o comente en línea alguna aportación. Podemos seleccionar las dos opciones o solo una de ellas. Cuando seleccionamos los archivos enviados, deberemos de seleccionar también el número máximo de archivos que los alumnos pueden subir. Va desde 1 hasta 20. Yo lo dejaré en 1. También, el tamaño máximo de la entrega, que para Torreón será de 16 MB. Si decidimos que el alumno ingrese texto en línea, podremos también habilitar el límite de palabras que ellos pueden teclear. Recuerden que esta configuración la haré en base a las instrucciones que le di a mis alumnos. Aunque hay más opciones de configuración que pueden ustedes explorar, estos son los puntos principales que les ayudarán a configurar sus actividades de tarea. Una vez terminado, guardamos cambios y mostramos y podemos ver ya nuestra tarea configurada. Una vez que comiencen las clases, podrás ver en este cuadro los archivos o tareas enviadas y las pendientes por calificar. Lo único que tienes que hacer es dar clic a este botón de ver calificar todas las entregas para poder revisar. ¡Y listo! Ahora es tu turno de diseñar en la guía y producir en la plataforma todas tus tareas. ¡Suscríbete al canal!